hola estoy de joramas versátil y hoy te presento este único y exclusivo relleno de huelles para ser utilizado en diferentes aperitivos quédate conmigo para que veas los ingredientes y el fabuloso resultado además te invito a que te suscribas al canal le des like y compartas relleno de huelles es lo que tenemos para hoy suscríbete y de ortiz joramas siempre versátil para ti aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestro relleno de huelles vamos a ver lo que tenemos aquí miren aquí tengo la carne de huelles que ya está sacada del huelles y todo eso esta es la manera más sencilla de cómo hacer cómo trabajar con el huelles y cómo cocinarlo ok con qué lo voy a condimentar pues mira esa cuando vamos a hacer rellenos es bien importante que el relleno sea de carne de huelles de carne de res o carne morida o pollo no nos quede muy agua no quede muy suelto muy líquido así que lo vamos a hacer lo más seco posible voy a estar entonces utilizando el huelles condimentándolo con pimiento verde que lo voy a picar una cebolla mediana la voy a picar también pimiento morrón rojo poquito un puñadito de cilantro y media taza que serían 4 onzas de salsa de tomate voy a estar sazonando con el huelles y tengo también aquí el sazonador de mariscos que este yo no lo veo ni en las puestas cuando voy a trabajar con mariscos me parece que estos son todos los ingredientes así que miren comenzamos con el procedimiento en esta parte voy a estar picando todos los vegetales continuamos aquí estamos con el sartén citó ya listo para recibir el sofrito un poquito de aceite aquí en la cebolla todos los ingredientes voy a andar crezando cebolla ah ah oh Pimenta morrón. Pimenta morrón. Y voy a estar echando también, que olvidé mencionárselos, pero es ajo molido. Voy a estar echando dos cucharadas de ajo molido. Esto lo vamos a mover. Vamos a dejar que todos esos vegetales, boten su sabor. Continuamos. Ok, ahora vamos a estar echando el medio pote de 4 bolsas de salsa de tomate. Vamos a moverlo para que siga cogiendo a todo gusto. No he echado nada de adobo ni nada, lo voy a estar echando en estos momentos. Voy a echar el huey, para que este huecito comience a coger el gusto de todo ese sabor que tiene. Lo dejamos que coja el gusto de todos los vegetales por 5 minutos y listo para comer. Aquí tenemos las plantillas para hacer los pastelitos. Miren, marca estrella, productos de aquí, de Puerto Rico. Vamos a proceder a hacer nuestros pastelitos de Juelles. Tengo aquí el papel con papel encerado. Y comenzamos con la elaboración de los pastelitos. Ya ustedes van a ver cómo van a quedar. De verdad que es tremenda alternativa en la cocina. Aperitivos. Pastelitos de Juelles. Pastelitos rellenos de Juelles. Miren qué ricura. Tremendo aperitivo en la cocina. Aquí vamos a ver cómo quedó nuestro relleno de Juelles. Miren qué chévere quedó, ¿ves? No es tan líquido. Perfecto para rellenar los pastelillos. Rellenos de papas. Si fuese plátano maduro. Si fuese arepa. Y aquí tenemos un acompañante para ese relleno. Unos ricos tostones maduros. Perdón, plátanos verdes. Tostones de plátano verde. Miren qué ricura. Espero que les haya gustado la receta. Recuerden suscribirse al canal. Darle like y compartir. Suscríbete. Te espero. Un programa siempre versátil para ti. Suscríbete. Lo heo. No, no. 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 No, no. Gracias por ver el video.